El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama Cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás.